Yo, Etiopía Dream, cabrón Transmitiendo la señal, eh Con las manos en el aire, eh Con las manos en el aire, eh Ampaca la tele y abra tu mente Sonidos interes, dimensionales Invalente espacio, lanzándote bolas calientes Invalente tu alma, conectándote directamente con la fuente Esa que nos da la energía, que provoca la fuerza Va a salir adelante en estos días Como a ti mismo, pues solo tú mismo Puedes ayudarte de caer en el abismo Controla tus pensamientos, pulsos de crecimiento Y verás sentido a tu desenvolvimiento Servirá todo el tiempo, eres dueño de todo tu movimiento Yo, abre tu mente Abre tu mente Se ha vuelto conspiranoica O que mi ser entre en el próximo nivel de crecimiento espiritual en otra dimensión Más allá de la oficial verdad histórica ¿Cómo te sientes? Subte o la otra mintiendo la señal Sopla 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 Abre tu mente Abre tu mente Cómo te sientes Sublobata mintiendo la señal Cómo abre tu mente Cómo abre tu mente Cómo te sientes Sublobata Open, open, open Open your mind Open your mind Hey, how you feel Sublobata mintiendo la señal Cómo abre tu mente Open your mind Open your mind La 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 La-la-la-la-la, la-la-la-la-la...